Bueno chicos, aquí nos tenéis a Emi y a mí porque os vamos a explicar la diferencia que existe una prueba que hemos hecho de campo real extrema entre el Naturliter de papel y el lecho a base de viruta de madera y hay varias diferencias así que acercaos, venid que las vamos a ver en el terreno. En primer lugar lo que mancha y lo que ensucia la madera, como veis está hecho a base de pequeñas astillas, es viruta, son desechos de madera, levantan polvo, se astillan y son bastante abrasivas, además muchas de ellas incluso son desechos de la industria de la carpintería y vienen hasta con barnices, lo cual es incluso hasta tóxico si el animal lo llegue a ingerir. Aquí podéis ver a su lado el lecho de papel que evidentemente es más compacto, absorbe muchísimo más y es más natural, incluso es biodegradable también, es un material que se puede incluso, se podría hasta desechar por el váter. Bueno y el problema principal que tenemos con este lecho de viruta, de astillas, de madera, es que como sabéis a los hámsters les encanta transportar en los abazones, en la boca, todo lo que se encuentran desde comida, pues el lecho, un montón de cosas, él lo mete en su despensa, en sus bolsas, en sus sacos, abazones, recordad este nombre tan raro, a los dos lados de la boca. Cuando entra este tipo de sustrato, lo mete en la boca y como son pequeñas astillitas, tiene la capacidad de pincharle y de hacerle pequeñas heridas en el abazón y si además lo que mete está sucio, porque es lo que utilizamos como suelo, los infecta, los inflama y es el problema principal que da este lecho y es por lo que este lecho de viruta no se debe usar. Sin embargo, los de papel, pues van bastante mejor. Hemos hecho una prueba extrema, lo hemos llevado a que convivan dos hámsters en cada jaula durante 15 días. Esto no lo hagáis en casa, 15 días es demasiado, realmente le tenéis que cambiar el sustrato después de una semana como mucho. Sí, una semana lo limpian entero y diariamente si quieren, como los hámster tienen la peculiaridad de que todos van a hacer los pises y las cacas a la misma esquina, pues todos los días se puede ir cambiando el sustrato de esa esquina y una vez a la semana entero. Renovarlo. Bueno, pues si queréis les enseñamos cómo ha quedado después de 15 días la prueba. Venga, cada uno a lo nuestro. Bueno, pues aquí tenéis la gran diferencia que existe en la degradación de los productos. Venga, pues si queréis empezamos con la diferencia de degradación que ha habido en los 15 días en el sustrato que hemos utilizado de viruta de madera. La esquina que utilizan ha cambiado incluso de color y bueno, pues aquí podéis ver la suciedad que se acumula y en las condiciones en las que queda el sustrato. Aparte de lo que ya os hemos comentado, las posibles infecciones y repercusiones que tienen los abazones porque este sustrato no absorbe. O sea, este sustrato coge la porquería porque la pelmaza, pero realmente no tiene la capacidad de absorberla. Por tanto, ya os digo que no está recomendado y que la degradación es absoluta y bueno, yo es que estoy un poco constipado, pero... Sí, sí, pero el olor... increíble. Venga, pues si quieres les explicas el de papel. Sí, aquí tenemos el de papel, después de 15 días ha sido este el rincón donde han hecho sus necesidades, pero está claro que no se parece nada al rincón de la otra bandeja que tiene viruta de madera. Está muchísimo más seco, aunque, o sea, si lo tocaríais, os daríais cuenta de que algo de humedad sí que tiene, pero está muchísimo mejor y en mejor condiciones que la viruta de madera. Realmente la gran diferencia no se puede ver, se huele. ¿Por qué? Porque naturaliter de papel contiene sustancias que neutralizan los malos olores, cosa que no pasa con la viruta de madera. Realmente aquí te tienes que acercar un montón para poder notar algún tipo de olor desagradable. Sí, prácticamente no huele nada, incluso aunque ha pasado tantísimo tiempo. Yo le tengo mucha manía a la viruta de madera porque realmente los animales además están húmedos, no absorbe y viven mucho más confortables sobre el papel, sin ninguna duda. Es el último sustrato que ha salido con toda la tecnología que hay ahora para hacer lechos confortables para los animales. Por tanto, y esto que está tan extendido de usar viruta, recordad esto, la viruta echa muchísimo polvo y no se tiene que usar. ¡Gracias!